La Palabra de Dios La Palabra de Dios No tenga favoritos No hace bien, destruye Tené a tus hijos y amalo Lo más parejo que puedas Son distintos, son diferentes Y cada uno tiene algo especial De parte de Dios Acompañalo, afirmalo Bendecilo, perdonalo Afirmalo, lanzalo Y hace quizás lo que no hicieron con vos Hacelo con ellos Amén Te doy tarea Estamos en clase y nadie me responde Amén Llévese un 360 a su casa No se va a arrepentir Qué felicidad Sigo Déjenme predicar Dice Jacob amaba A José más que a sus otros hijos Porque lo había Le había nacido en la vejez Por eso un día Pobre hombre No tuvo mejor idea Que hacerle un regalo especial Y trajo esa túnica ¿Se acuerda? Y estudiando con un Profesor Este hombre me decía El problema no era la túnica Siempre hablamos de la túnica El problema eran las mangas Porque Que una túnica tuviera mangas Representaba Que era una persona De un estatus social y económico Superior ¿Por qué? Porque el que era trabajador Común y corriente No podía laburar con las mangas Me lo imagino al flaco ahí Arreglando los autos Y se le tranca la manga Unas mangas así Imagínate No usaban las mangas La cortaban acá Y le metían Y acá está José Tenerle paciencia Tiene 17 años Tiene un encuentro con el Señor Y el Señor le tira un sueño Y él tiene 17 años No sabe explicar Lo que está viendo Y no baja a desayunar Y dice No sabés lo que pasó anoche Soñé que todos Ustedes me adoraban Y el padre viene con la túnica Una bomba familiar Un desastre Y este sueño Y que yo te voy a adorar Vos Que es un quilombo Y vos para Y la túnica ¿Para qué la túnica? Problemas Encima sueña De nuevo Peor Encima José iba Y le botoneaba Al padre Que aquellos Se portaban mal Para mejorar La situación Están todos acá Miren En la palabra de Dios Vamos a encontrar Que en Enoch Vemos el camino De la fe En Noé Vemos la perseverancia De la fe En Abraham Vemos la obediencia De la fe En Isaac El poder de la fe En Jacob La disciplina de la fe Pero en José Vemos El triunfo De la fe Y acá está la clave Porque José Amó O entendió El proceso Gracias por lo que dijo Amén Todos los demás Me deben un amén Y acá está el tema Porque vos y yo Tenemos que ser soñadores Pero no cualquier soñador Nuestros propios sueños Jamás se cumplen Pero los sueños De Dios Si se cumplen Porque él es el dueño De todas las cosas El problema Es que a nuestras generaciones Nos enseñaron A perseguir Nuestros sueños Como una meta Para vivir Como algo Por alcanzar Y vivimos O hemos vivido Mucho tiempo Frustrados Porque no fue Un príncipe azul ¿Verdad? Porque no te casaste Con la princesa ¿Están acá? Están calladitos Los del otro culto Eran más calladitos Bien Ahora Atención porque José nunca soñó Con ser esclavo No soñó Con ser acusado Falsamente No soñó Con ser olvidado En prisión No soñó Con ser el hombre Más poderoso De Egipto No soñó Con salvar El hambre En esa zona No soñó Eso Soñó Algo que a la hora Que lo soñó No lo entendió Pero Dios Lo metió En un proceso Y de repente De sentirse amado De sentirse favorito De refregarle la manga A los demás Lo están vendiendo Como un esclavo Pero sabiendo Pero sabiendo Que la intención De sus hermanos Era matarlo Siempre que se levante Un soñador Se va a levantar Otro en contra Génesis 37 19 y 20 Dice así Aquí viene El soñador Dijeron Vamos Matémosle Tiremosle En una cisterna Podemos decirle A nuestro padre Un animal salvaje Se lo comió Y entonces veremos En qué quedan Sus sueños Cuando Dios Muestra un sueño El infierno Se levanta En contra Porque el sueño Te empuja Y te mete En los propósitos De Dios Muchos de nosotros Ya le perdimos El gustito A seguir soñando Se nos hace imposible Nos sentimos lejos Nos sentimos afuera Nos sentimos esclavos Y menospreciados Y eso era Lo que el enemigo Quería hacer El enemigo Quería comerle La cabeza Al soñador Y ahora Meterle Una nueva identidad Que le dice No sos un soñador No tenés Nada especial Sos un esclavo Te vendieron Tus propios Hermano La tuniquita Ya no sirve De nada Acá papá y mamá No están Y empieza Otro proceso Pero lo que me cuesta Entender De todo esto Es el segundo punto Que te quiero compartir Génesis 39 Del 2 al 3 Dice Y el Señor Estaba con José Por eso tenía Éxito En todo Mientras servía En la casa De su amo Egipcio Potifar Lo notó Se dio cuenta Que el Señor Estaba con José Y le daba éxito En todo lo que hacía No, no, no Su Biblia y la mía Están mal Yo me fui a la presencia Del Señor Le dije Espera 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 Está mal acá Estás diciendo Éxito En una situación De esclavitud Nosotros leemos La historia Y la leemos Re mal Fuera de contexto Pobrecito Lo iban a vender Pero ahora está En la casa De Potifar No es lindo No está mejor La situación Es un esclavo Bueno Pero ahora Por lo menos Tiene un techito Y va a comer Tiene una cama Es un esclavo Es horrible Pero dice ahí Estaba La presencia De Dios Con él Escuchá Tenía éxito ¿De qué éxito Me estás hablando? Yo quiero ser libre Para tener éxito ¿Están acá todavía? Anda al aire O algunos Están medio así En el nombre de Jesús Despertate Ah, por los sueños Era, disculpá Soñá tranquilo No hay problema La cosa sigue ¿Te acordás? Y aparece la esposa De Potifar Ni quisieron poner el nombre Porque Una fulana ahí Insoportable Lo agarra Qué sé yo Quiere abusar de él El tipo corre ¿Y dónde termina? Vamos ¿Preso dónde? No, pero Los historiadores dicen No era una cárcel Tan cárcel Capaz que era una cárcel VIP No, papá No, no Me está diciendo Cárcel es cárcel ¿A cuánto les gustaría Ir a la cárcel Y quedarse ahí Una temporada? Ninguno, pastor Y escuchá Escuchá otra vez Génesis 39 Un poquito más adelante En el 21 Dice Pero el Señor El Señor estaba con José Escuchá El Señor estaba con José En la cárcel Y le mostró Su fiel amor Está mal otra vez Hermoso El Señor le mostró su amor Pero está preso ¡Sácalo! ¿No te parece que está mal? A mí me chocan dos ideas Le muestra su fiel amor Y está con él Pero está preso Por algo que no hizo Por una injusticia Por unos matadores de sueño Sonso Torpes Injusticia Pero Dios está ahí Su palabra dice Que él estaba ahí Entonces atención Levantá tu antenita Había un proceso Que Dios necesitaba En él Como lo necesita en vos Y como lo necesita en mí Aunque el contexto Sea horrible Dios usa Cada situación Para un propósito No la agarraste Va otra vez Te la había dado otra forma En cada situación Dios encuentra Un propósito Para tu bien Ah muy bien Están acá Ya casi Ya casi No se va a quemar La comida No se preocupe Mire esto Mire este contraste Entre José Y sus hermanos Los hermanos No fueron vendidos Como esclavos Dormían en sus camitas Estaban con su familia José era un esclavo Estaba preso Pero acá estaba libre Los hermanos Parecían libres Pero en realidad Eran esclavos Eran esclavos Del odio De la envidia De los celos De saber Porque te acordás Que se encuentran De nuevo con él Y acá está La mejor parte ¿Estás acá? ¿Estás acá? Durante el proceso Dios está Más presente Que nunca En tu vida Y ojo Aunque muchas veces Vos y yo No lo podamos ver No quiere decir Que él no está Y acá está El punto Acá está El examen final Para José Acá está La tesis Que tiene que defender Cuando resuelve Los sueños De los dos monigotes Eso Y yo creo Que él en su humanidad Trata de apurarse Y le dice al copero Che, viste Que buena onda ¿No? Si vos volvés allá Con el faraón Háblale de mí Llevale mi currículum Y dice Que el desgraciado Aquel Dos años Tardó En acordarse De que José Estaba preso Y de repente Empieza el problema Empieza la situación Donde Dios Quiere saber Si José Entendió O no Entendió ¿Amén? Y ahí va Dios le muestra Los sueños del faraón Lo resuelve Le da un plan Le da un propósito Y el faraón dice Las sugerencias De José Fueron Bien recibidas Génesis 41 Por el faraón Y su funcionario Entonces el faraón Preguntó A sus funcionarios A su gabinete ¿Acaso Encontraremos A alguien Como este hombre Tan claramente Lleno Del Espíritu De Dios? Así que el faraón Le dijo a José Como Dios Te ha revelado El significado De estos sueños Es obvio Que no hay nadie Más sabio E inteligente Que tú Escucha esto El fariseo Más grande Que había El faraón El tipo Menos espiritual Que podía llegar A ver Dice Es claro Que estás lleno Del Espíritu De Dios Hay proceso Papá Hay proceso Mamá Preguntales El proceso De la cebolla Después cuando vayan Volviendo a su casa ¿Qué proceso Fue ese? Después nomás Me acordé Ahí Volvamos Volvamos Y acá está La tesis La prueba José Ahora es el hombre Que administra Egipto Escuchaste De la cárcel A ser una especie De ministro De economía O de primer ministro De la nación Una cosa insólita Dios está totalmente Loco El tipo ayer Estaba preso Y ahora Y quien aparece En el pasillo Los mata sueño Los desgraciados Yo me llamo Héctor José Capaz que hubiera salido Mejor si me ponían José antes No sé Pero si hubiera sido Héctor José Ministro ahí Primer ministro Y los veo entrar A los desgraciados Pasá 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 un poco Me saco la cosa De eso O no Nunca lo pensaste Ah Quieren comer Ahora van Van a comer Lo que yo comí En la cárcel Van a comer O yo subía Y lo agarraba Al copero ahí Vos sos el copero Desgraciado Que me tuviste dos años Vení para acá Vení para acá Te dije Ojo Tiene toda la autoridad Para hacerlo Tiene toda la autoridad Y tiene un proceso Ahí con los hermanos Pero acá viene Lo mejor Que es lo que Dios Quiere con vos Entendimiento Los ve a los hermanos Y llora ¿Me entiendes? Y les dice la verdad Ya los perdoné Los perdoné Desgraciados Me vendieron Vos sabés que Te vendan Tu hermano Los perdoné Y lo entendí Y entendí Que era necesario Un proceso Doloroso Horrible Injusto Como el tuyo Y como el mío Y ahí le dice La clave Para que nuestra Generación Se salve Para que nuestra Generación Se salve Y le dice Rápido Tienen que ir a buscar A papá Tienen que ir a buscar A todas sus cosas Vengan a vivir acá Acá van a vivir bien Acá van a tener Lo mejor Por esto era Que el Señor Me habló Por esto era Que el Señor Me dio un sueño Antes ¿La agarraste o no? Vos y yo Estamos en el medio De un proceso Y a veces Queremos tirar la toalla A veces Nos enojamos A veces Pateamos todo Y le decimos Es injusto Es injusto Se supone Que me ibas a amar Se supone Que me ibas a dar Éxito Y me acaban De echar del trabajo No tengo para pagar No tengo para vivir ¿Te pasa? Tengo problemas Familiares ¿Qué pasa? El Señor Te tiene que decir esto Es un proceso Mi hermano Es un proceso Porque las generaciones No se salvan Solas Se salvan De a uno Cuando uno Se levanta Y dice Esto llega hasta acá Yo voy a hacer Lo que Él quiere Que haga Yo voy a dejar De perseguir Mis sueños Egoístas Y voy a perseguir Sus sueños No solo por mí Por mis generaciones ¿Estás acá o no? ¿Amén? Ya casi Todos los sufrimientos De José Tenían un propósito Dios lo usó Para preservar Su familia Si José No entendía Y no podía Cumplir con el proceso Toda la familia De Jacob No iba a salir A Egipto Y se iban A mezclar Con otras tribus Que era lo que Dios no quería Porque quería Que solo fueran De Él Y de nadie más Una nación Se iba a perder Escucha Una nación Se iba a perder Si Él no entendía El proceso Fue injusto Fue injusto Fue duro Fue durísimo Pero dio resultado El sueño Se cumplió Y todavía Fue mucho Más allá Toda esa gente Se salvó Del hambre Porque Él Entendió algo Era más fácil Tirar la toalla Cuando lo vendieron Era más fácil Tirar la toalla Cuando la vieja De Potifar Lo metió en problemas Era más fácil Morirse en la cárcel Pero Dios obró Cuando Él confió Amén Nosotros Todos los años No ponemos Un lema Como eslogan Lo ponemos Como meta Salvando generaciones No Yo me lo imagino A José Con la remerita Del Pastor Julio Cuando entraron Los hermanos Y él se miró Así Dios mío Los voy a tener Que salvar Encima Y lo salvó No se lo merecía Te quiero decir algo Mirate un poco Hacia adentro Y chequeá Sos un matasueño O sos un soñador Porque si sos un matasueño Vas a vivir Vas a dormir Con el dolor Con el odio Con la angustia Con la bronca Siempre en un estado De víctima Los hermanos Cuando se Dan cuenta Que José José Dicen Ahora no la va a dar Se va a acordar Porque era lo que Tenía que haber pasado Pero él Perdonó Si sos un matasueño Vas a morir Como un mediocre Más Lamentablemente Ahora Si sos un soñador Y si tenés la capacidad De cerrar Tus sueños Y pedirle al Señor Que él te dé Los de él Y tirarte A lo que él quiera Bancarte el proceso No solo vas a ser Una persona de propósito Vas a generar Y vas a gestar Generaciones Con propósito Papá y mamá Disculpame Lo que te voy a decir No mate los sueños De tus hijos Quizás te mataron Los tuyos Pero vos podés Potenciar A tus hijos Quizás vos ya no tenés Una llama encendida Y solo queda Una chispita ahí De esa chispita Encenderlos a ellos ¿Están acá los papás? Justo los tengo A todos acá Mira Qué hermoso Felicidades papá Tienen unos hermosos hijos Pero no es por ustedes Discúlpenme Ustedes solo fueron Una licuadora genética Y se los dije a ellos Si el propósito de Dios Para que papá y mamá Estén juntos Fue solo esa licuadora Para generarte a vos Dale gracias al Señor Porque eso ya es un golazo Ahora Ellos son lo que son Porque Dios tiene Un propósito con ellos Van a transitar Cierto tiempo de su vida Con ustedes todavía Y esto va para los que están Entre sesenta Y los que están afuera Papá y mamá Que ese último tramo De sus vidas Que les queda Bajo tu techo Lo puedan guardar Y atesorar En su corazón Diciendo Mis viejos Fueron una catapulta Que me lanzaron Con todo No eran perfectos No Pero estuvieron Cuando tenían que estar Me perdonaron Los perdoné Me abrazaron Y lloramos juntos Papá y mamá Va otra vez Si te equivocaste No cuesta nada Mirar a los ojos Y pedir perdón Y volver a afirmar Pensá en cuántos momentos Vos y yo necesitábamos Que alguien nos diga Bien campeón Lo hiciste genial Aunque quizás no era así Pero afirmaba acá ¿Te acordás? Creo que condescam Yo de los ojos Bien Yoμαι Yo Yo